Se ha podemizado en gran medida el propio partido y queremos responder a los planteamientos que tenemos en la forma en que lo hace otra organización, que es una organización nueva, que es una organización que no tiene la cultura del Partido Socialista, o bien a la lista más votada o bien a elecciones. Y el Partido Socialista tiene que plantearse cuál de esas soluciones, que son malas las dos, es menos mala para España y para el propio Partido Socialista. Estamos dando por supuesto que lo que se va a hacer es una abstención y yo no lo doy. No lo doy porque hay un comité que es soberano, que lo va a decidir él, o va a decidir que lo decidan las bases, en fin, yo no sé lo que va a pasar allí. Gracias.